Ahora, con más información, el Centro de Investigación de la Caña desarrolló una novedosa y económica forma de combatir las plagas que afectan los cultivos en el valle. Esto ha permitido disminuir las pérdidas que históricamente tenían los ingenios. Los cultivos de caña tienen un potencial enemigo. Esta es una pequeña larva llamada diatrea. Los expertos en entomología o estudio de insectos desarrollaron una forma de combatir esta plaga sin necesidad de insecticidas. Propagamos insectos que son enemigos naturales de la plaga. Se multiplican de forma masiva para que el agricultor los tome y los lleve al campo y ellos en el campo, digamos, que ataquen el insecto que en este momento es nuestro objetivo, que es la plaga, y no tengamos que recurrir a los insecticidas químicos. Este es un proceso que ha disminuido notablemente la pérdida de los cultivos. Nosotros en los años 60, 70, teníamos un nivel de daño 25 toneladas menos de caña por hectárea, o sea que estábamos muy mal. En los años 50, 60, aplicábamos insecticidas y no funcionaban porque la plaga está metida en el tallo, los insecticidas no tocan el insecto. Entonces, en los 70, introducimos los benéficos y empezamos a tarea fuerte de control biológico y hoy en día no superamos el 5% por medio de industria, o sea que hemos bajado 4 o 5 veces ese nivel de daño que había. Los expertos también aseguran que esa producción de insectos es muy económica. Una liberación muy costosa de benéficos te puede costar 50 mil, 60 mil povos por hectárea. Eso no vale ni un cuarto de litro de producto insecticida, sin contar que tienes que ir a aplicarlo en el campo. A partir de hoy, hasta este viernes 13 de julio, se desarrollará el Congreso número 45 de la Sociedad Colombiana de Entomología en la Universidad Autónoma de Occidente.